El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico el roast esotérico despertando tus sentidos Muy buenas noches amigos del punto crítico pues estamos ya en el momento de estar aquí en el roast esotérico donde tenemos siempre a los mejores y claro que sí a nombre de mi queridísima Padme Evidente yo soy Abraja Mojica y vamos a tener un programa sumamente especial porque tenemos invitados de lujo ya saben que aquí solamente vienen los expertos los únicos los más sabios y a los que todo mundo consultan así es que antes de comenzar pues van a decir ese Robocop como ya me están diciendo aquí mis invitados mis queridos amigos mi querido Gabriel que ahorita ya lo vamos a presentar dice tú muriéndote de calor en esta nochecita de viernes con bochorno aquí dentro de la cabina y traes la armadura pues sí muchachos y la voy a traer varios programas porque es un agradecimiento que quiero darle a mi queridísima Fabi Art que se dedicó a hacer esta armadura yo soy motociclista pero aparte para las investigaciones que estamos haciendo también para la hoguera en tercer milenio punto tv miren nada más que me está poniendo unos símbolos de protección increíbles atrás tengo unos a ver si más adelante en el programa me paro y lo pueden es más de una vez lo voy a hacer a ver si no me regaña aquí mi productor nada más chequen la calidad y los símbolos a ver digan ahí se ven bien ahí se ven bien que tal chicos de verdad es un trabajo impresionante artista mexicana 100% mexicana chicos ese es el orgullo que debemos de tener que hay gente con gran talento y está súper jovencita tiene no más de 20 años así es que muchísimas gracias mi querida Fabi Art y bueno ahora sí vamos a comenzar quiero presentarles de mi lado derecho a mi querido amigo y ya de casa Gabriel ¿Cómo estás? Bien, aquí otra vez visitándonos ¿Cómo vas? Excelente de verdad es un orgullo estar aquí con nosotros cuéntame una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy no me des detalles hoy un tema muy interesante los amarres los amarres y desamarres y desamarres claro ¿Cómo se hace la importancia? ¿Para quién están hechos? si son buenos, si son malos hay veces que se puede y hay veces que no se puede así es entonces hay que poner muchísima atención es un tema sumamente importante e interesante para todos ustedes que les gusta esta misticidad que existe dentro del planeta tierra y que claro solamente aquí en el punto crítico y en el rost esotérico lo van a poder conocer y también quiero presentarles de mi lado izquierdo a mi querido Diego Berastelli él es cantante ¿Cómo estás? ¿Qué tal Abraham? Muy bien, gracias, gracias por la invitación a ti a Padme encantado de estar contigo esta noche muchísimas gracias, de verdad bueno Padme no pudo venir el día de hoy viene retrasada, ya saben el tránsito se volvió otra vez de locos terminó el puente y bueno otra vez la normalidad del tránsito pesado es un caos ya tal cual y bueno así que este programa también va a nombre de todos de todos ellos, de todo el equipo que conformamos aquí el rost esotérico y cuéntame por favor mi querido Diego ¿Cuánto llevas de trayectoria dentro de la cantada? Mira realmente llevo muy poco, llevo tres años en el medio, pero ya estoy con grandes artistas grandes comediantes, así como grandes cantantes, empecé como imitador, ahora ya estoy cantando con mi propia voz Mira que bien, bueno ahorita me cuentas un poquito, si me vas a contar, quiero saber esa transición de por qué comenzar una carrera como imitador y posteriormente irte a la cantada Sí, claro, la verdad es que es magnífico, a mí siempre me ha gustado cantar empecé porque conocí al señor Johnny Laboriel, que en paz descanse, en un centro nocturno ese día fue muy chistoso porque había cantando por un pomo la promoción entonces yo en mi vida me había parado a cantar en un escenario, más que en los karaokes o con la familia y todo esto, y al voltear a ver al público, veo que es público ya mayor público, te estoy hablando de 45 años para arriba Ni tan mayor, ¿eh? Bueno, o sea me refiero a... Pero tal vez en la época que le tocó... Público, maduro, ¿no? Claro Maduro, sí, ya mayor un 60, 65, ¿no? Así es Entonces lo que hago, para ganarme la botella y que me aplaudieran, pues canto una canción que a ellos les guste Claro Y canto una canción que es este... de Alberto Vázquez Canté, creo que, no me acuerdo si fue El Pecador o fue Olvida, pero gané Entonces de ahí me dice Johnny Laboriel, oye, no te quieres dedicar a la cantada y todo esto Me obsequió su tarjeta, lo vi en oficinas Él me ayudó a entrar a Show Center Realmente para mí fue grandioso porque, imagínate, el primer evento que yo tuve Abriéndole Show a Omar Chaparro Ah, muy bien Lleno total Un gran talento Sí, no, y lleno total Entonces para mí fue impresionante porque aparte yo estaba bien nervioso Oye, ¿a qué te dedicabas antes de ese golpe de suerte? Pues se puede llamar, digo, aparte que tienes un talento nato Que es esa cantada por algo Te descubrió este talento tan grande como es Johnny Laboriel Que yo también tuve la oportunidad de conocerlo Aquí en Radio Dama Valle de México, donde yo estaba también ahí trabajando Y lo tuvimos invitado, de verdad, una calidad de persona impresionante No sabes, desafortunadamente pues trascendió Pero nos deja un gran legado, una gran experiencia A todos los que pudimos convivir en cierta parte Muy humilde, muy humilde el señor Sí, la verdad es que era muy buena onda Johnny Este, antes de dedicarme a cantar fue muy chistoso porque yo fui un milusos Ah, ok Antes de dedicarme a cantar estudiaba en la universidad Pero también entrené lo que fue lucha libre De los ocho años a los dieciocho años Me salgo porque me tengo una fractura en la rodilla Y ya de ahí ya no En el mismo deporte, en la lucha libre Ok, te hicieron armar una llave No, bueno, se reventó la cuerda de donde yo me tenía que aventar Entonces, sí, estuve un año sin caminar Oye, ¿y cómo te llamabas ahí en la lucha libre? Mejor porque hay otro luchador con ese mismo nombre Ah, sí, ya Ah, pero después de ti Sí, claro, o sea, primero lo tuve yo Usaba máscara y luego ya me retiré Bueno, pero no tiene nada de malo Digo, ahorita ya sabemos que hay otro Pero tú también lo pudiste haber usado Digo, y aparte si fuiste antes de él Pues no hay ningún problema No, ya es ahorita la situación de Si lo quieres volver a usar Pues ya no se puede Porque ya está registrado No, y porque el deporte la verdad es que, digo, a mí me encanta el deporte Pero ya no, digo, ya, ahorita como me ves ya no lo puedo hacer Ahí vamos todos, estamos igual ¿Y qué crees? Es muy chistoso porque antes ni siquiera estaba así Claro, digo, el deporte es de alto rendimiento, es de mucha fuerza Te comentaba que estuve un año sin caminar Y durante ese año yo seguí comiendo como si estuviera haciendo el ejercicio que regularmente hacía, ¿no? Ya llevabas ese metabolismo, tu cuerpo estaba acelerado, ¿no? Así es Todas las proteínas, todas las grasas Y de repente te quedas estacionado un año Sí Y te quedas con la costumbre y tu cuerpo también queriendo jalar ese tipo de proteínas Pues obviamente te vas a inflar, ¿no? Así es Pero ya es muy difícil bajarlo, ¿eh? Sí, es complicado Digo, sí se puede, ¿no? Todo es complicado Pero es con poder de decisión, ¿no? Así es Lo más importante Muy bien, oye, entonces Te dedicabas a la lucha libre Te descubres este gran talento que es nuestro querido Johnny Laborill Que en paz descanse Y ahora, ¿cuál fue tu primera experiencia? Me dices que con Omar Chaparro Cuéntame, ¿cómo te sentiste al estar dentro de ese escenario? Muy padre La verdad, muy nervioso Me acuerdo que en ese entonces estaba un señor que era el gerente de Show Center Que se llamaba Ernesto Díaz O se llama Ernesto Díaz El cual estoy muy agradecido porque también fue de los primeros que creyó en mí Ok Entonces ese día se acerca Ernesto Se acercó Omar Se acerca Freddy No, Germán Ok Se acerca Germán Ortega Ortega, de los más cabros Así es Y me dice, no tengas miedo Disfrútalo Yo me acuerdo de las palabras de Germán que me dijo Disfruta a la gente Chaparro igual me dijo Es mi gente Te la brindo Y adelante Y salió, la verdad, muy bien O sea, bastante bien Te comentaba, empecé haciendo Alberto Pero ya después me fueron metiendo con comediantes ya un poco más Este, de target más Más este Elitistas o No, 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 no elitistas Sino con target ya más, un poco más este, juvenil Ah, ok Entonces ya, pues ya cantar como que Alberto Pues a los chavillos no les latía O sea, tu primer figura para imitar fue Alberto Vázquez Sí, por la voz porque se me pegaba mucho A ver, queremos escuchar Tú significas todo para mí ¿Qué tal? Entonces, sí No, y la verdad es que es muy padre A mí, o sea, me he encontrado imitadores de Alberto Y de gangos No, o sea, la verdad es que yo nada más lo canto Así de repente salió O sea, no tomaste clases de canto No, nunca he tomado clases De doblaje, de locución, nada Nada, 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 nada La verdad es que a mí siempre me ha gustado cantar El rock and roll es algo que me fascina No sé por qué Porque mi mamá es muy joven Tiene 40 años Mi papá tiene 43 Entonces no Fíjate, yo los estaba metiendo como a los grandes viejitos No, yo dije 45 para arriba Ya le bajamos dos años Sí No, y la verdad es que no sé por qué O sea, mi mamá pues es de Donna Sommer Ok, sí No, mi papá igual Y o sea, nada que ver Nada que ver con el rock and roll Y a mí me encanta el rock and roll O sea, algún abuelito Yo creo, yo creo que de tío O sea, a mí mi cantante favorito es Enrique Guzmán Entonces a mí siempre me ha gustado Igual te avientas la plaga Sí, la verdad es que luego ya conforme después de ser imitador Canté con mi show Ya en mi show interpretaba canciones pues dependiendo el target Había restaurantes en donde iba señores que querían pues bailar Pero recordar la época del rock and roll Y pues cantaba de Enrique Guzmán La Plaga Manolo Muñoz, Espíritu González O ya cantaba de José José O depende, o sea, conforme se fuera dando el público yo lo iba cantando Ok, ¿y cuánto tiempo duraste en esta forma de ser imitador? Un año Y dices, se acaba, quiero mi carrera, quiero ser cantante Sí, fue muy chistoso porque conocí a Alberto Vázquez Entonces lo conozco en un evento donde hicimos tributo a los grandes del rock and roll Que después nos robaron el nombre unos imitadores por ahí Pero ese día estaba un imitador de Enrique Guzmán, Michelle Williams Estaba el hijo de Manolo Muñoz, Martín Muñoz Y estaba yo Y ya cantando y todo esto, al finalizar el show Me voy al camerino y se acerca en ese entonces la promotora Y me dice, oye, quiero hablar contigo Esto fue en el Grand Forum, ahí en Tasqueña Ok Entonces este, cuando entra, el señor era Alberto Vázquez Entró con su novia, entonces era su novia, ahora ya su esposa, con Eli Y este, y se acerca y me hace esto Y me dice, mucho gusto Se limpia una lágrima del ojo y me dice, esta lágrima es para ti Porque es un honor que alguien de tu edad, pues, reviva mis canciones Para no hacerte el cuento largo, me regala, me regala 15 pistas de él Que increíble Y que ahora ya no las uso Si, 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 porque ya se te acabó el tiempo de imitar Pero, o sea, tener ese regalo directamente del señor Alberto Vázquez Es un privilegio Claro que si no todos, ni cualquiera se lo sabe No, y me he encontrado invitadores que te lo juro Me dicen, ven a ver las pistas, no puedo Imagínate, me lo escucha, este, el señor Alberto Y yo me meto en el regalo Yo digo que de lo que lo vendas es el valor estimativo, ¿no? Sí De la persona que vino, ¿no? Así es Eso es una joya Sí, es muy padre Eso es una joya que no tiene precio Nada, nada Así es Y son 15 pistas donde graba las actuales O sea, son orquestadas de los últimos conciertos que ha dado Entonces, la verdad, está muy padre las pistas Pues no te deshagas de ellas Porque es como... No, la verdad, fíjate que las tengo guardadas en mi correo Ni siquiera las traigo así O sea, cuando las quiero poner en fiestas o algo así Pues todo a través del correo, ¿no? Sí, mejor Es como lo manejo Sí, no, imagínate Cualquiera te la puede jalar ya en una USB O... Así es Tienes que tener muy protegido todo tu material Porque ya sabes que este medio Muchas veces hay gente negativa Sí Se aprovecha de cualquier situación Y lo ve fácil Lo quita Y hasta ahí se quedó, ¿no? Y el que queda mal Vas a ser tú Entonces es un gran arriesgue Cuéntame, por favor ¿Dónde te estás presentando ahorita? Mira, ahorita traigo un show completamente nuevo Hice una... Sigo cantando con mi propia voz Ok Pero la empresa que yo pertenezco Es decir, mi manager Mis agentes Este... Me hicieron hacer un show magnífico Que es muy difícil hacerlo Pero está increíble Un homenaje a José José Esto es sin imitación Ok ¿Vos compras? Sí, mi propia voz Porque muchos dicen ¿Interpretación? Hay homenaje a José José Y piensan que como todos los imitadores O la mayoría de los imitadores ¿Quién te vas a disfrazar de José José? Y aparte de eso cantan Pero cantan como José José canta ahora, ¿no? O ya al último Sí, o sea, es que ellos Yo creo que se guían más Se van más a lo divertido A la parodia A la parodia Y fíjate que para mí Eso es una falta de respeto O sea, yo me he encontrado imitadores Hay un imitador que incluso camina Hasta con el problema Que tiene José José en la cadera Y la verdad es que yo lo veo Y digo ¿Cómo lo puedes hacer Si el señor es el príncipe? Es que hay que saber diferenciar Entre una imitación y una mofa, ¿no? Así es Entonces muchas veces meten la imitación Y luego por querer quedar bien Hacen la mofa de algo Y ya se ve, está mal No, y todavía se ponen La voz gemela O sea, y dices Bueno, si vas a hacer a José José Pues hazlo Y vas a hacer la voz gemela Pues que sea nada más Interpretando sus canciones La voz Lo que sea lo físico, ¿no? Así es Porque nos vamos nada más A lo negativo de cada persona Así es Y desafortunadamente La sociedad en la que vivimos Para muchos les divierte eso, ¿no? La parte negativa La mofa La mofarse de lo que Así es Lo que tal vez uno padece Es divertido para otros, ¿no? Es un humor muy sarcástico Muy pesado Que, bueno No creo que se vaya a acabar nunca Porque es desafortunadamente Algo que las televisoras venden Hasta más no poder, ¿no? Al igual destruir las canciones De los artistas Exacto El humor bojada Simplemente Y fíjate que es algo padrísimo Como vamos a darnos tiempo Lo conocen Y eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Y trato de, pues De echarle adelante a la gente Así es Mi querido Diego Pues ha llegado el momento Mi querido Gabriel De llegar al primer corte comercial De El Rosso Isotérico ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Qué pasa, hombre? Así es Todo se va de volada Cuando uno se divierte, ¿verdad? Sí, claro Pues ni modo, chicos Vamos a un corte comercial No te me vayas, Diego Porque por aquí gente Tiene unos regalitos increíbles Así es que No se despeguen Estén atentos Porque nos vamos a regalar Estos boletitos Para ver el show De nuestro querido Diego Berastelli Así es Regresamos Y también tenemos La parte mágica Mística De esos amarres Y desamarres Con nuestro querido Gabriel No se vayan Estamos aquí en El Rosso Isotérico www.elpuntocritico.com Ya volvemos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Compadme Evidente Y Marco Chacón Muchas gracias Por seguir aquí En El Punto Crítico Punto Com El Roast Esotérico Muchachos De verdad Que el programa De hoy Se ha ido De volada Porque tenemos Unos invitados De lujo Señores Y yo también Quiero recordarles Que en mi Facebook Me pueden encontrar Como Abraham Ojique Y todas las redes sociales Para que tengamos Esa interacción Para que me digan Cómo les va el programa Les cae bien Les cae mal Si necesitan algún cambio Yo sé que no Vienen también pendientes Los desayunos Que ya tenemos Con todos ustedes Y con nuestra queridísima Padme Evidente La mejor en el rubro Y bueno Ahorita todavía no llega Pero la estamos esperando Yo creo que ya no tarda Muchachos Y si no De todas maneras Sabemos que su buena energía Su buena vibra Esa lux Que ella siempre maneja Pues nos acompaña En este programa Muchachos Así es que Vamos a seguir Con esta parte De la energía De esta parte De la magia Con nuestro querido Gabriel Yo te quiero preguntar Diego ¿Tú crees en esta magia Que existe en el universo? Sí Bueno la verdad Es que es muy difícil De creer Al menos que Te pase a ti Bueno yo soy de esa idea En verdad Que me pase algo Es cuando ya voy a decir Creo al 100% ¿No? Todavía no te ha pasado algo No No, no, no Y si me he encontrado amigos Que me dicen Tengo un amigo Que Una amiga Que es santera Y me dice Este Tienes una energía De repente Cuando se acerca Un día me dijo Te están haciendo algo Y yo decía No manches Me dice Te lo juro O sea Te siento Te siento así Te siento tu viola así Pero bueno Nunca me he puesto Como que A meterte a fondo Para poder saber Si realmente Te están trabajando O no Mi querido Gabriel Dime si es verdad eso Si se puede sentir Es la energía Es la energía Cuando tú estás O estás siendo trabajado Por alguien Exactamente De hecho Hay cierta espesor En la energía Cierta sombra Cierto aro Perdón que ando malito De la garganta No puedo hablar No ya Ya te escuchamos No te preocupes Si quieres Tu haz mímica Y yo voy Y dice Y lo peor De tu cara Y me desecho frías Eso es lo peor Pero si Si existe Como no Como existe La energía positiva Y la energía Mi querido Diego Aquí Nos está regalando Una pastilla Para que Te sientas mejor Amigo Muchas gracias Y Pues si Mira Estamos hablando De los amarres En su momento Hay veces Que si se puede hacer Hay veces Que no No por querer Quedar bien Con la gente No podemos ser Dios Cuando las cosas Ya no se pueden dar Ya no se pueden dar Ni porque Dicen que cuando Dios No quiere Ni porque los santos Se pongan de cabeza Así es Y eso es verdad Así compres Todo el mercado De Sonora Vayas con el mejor Santero del mundo Cuando las cosas Ya no son para ti Ya no son para ti Mientras sean para ti Se puede salvar Una relación O no haya cosas fuertes Que deterioren La relación Como golpes Como humillaciones Como faltas de respeto Muy grande Si se pueden hacer Los amarres Si quieres provocarle Que Ya que Le gustarle a alguien También se puede Así es Es ese amarre De atracción Amarre de atracción Amarre de atracción Para que tú puedas Pues atraer Como bien lo dice El nombre A esa persona Que tú amas Y que tal vez No te corresponde Como tú deseas Entonces ¿A dónde atacamos Específicamente Cuando hacemos A la mente O sea Olvidamos el corazón Porque nada Tiene que ver Simplemente Nos vamos a la mente Para manejarlo Y saber que Él tiene que sentirse Necesitado de ti Acabo de decir Una cosa muy importante Porque dicen Ay es que me heriste El corazón Es que el corazón Dice Pues es que el corazón No tiene cabeza Eso está aquí Claro Que nunca hay que revolver El corazón Con el cerebro Porque ahí es donde Ya Ya perdiste Entonces El corazón No tiene cabeza O sea Te vas a la mente Te vas al pensamiento Te vas al espíritu Y al alma de la persona Para inquietarla Para que empiece A empezar en ti ¿Cómo lo manejas? Con olores Lo manejas con colores Hay perfumes Preparados con feromonas Hay perfumes Preparados con O sea Hay uno muy famoso Que es el pachuli El pachuli Sí es cierto Y eso es muy ocupado Para todo El sándalo La menta Para refrescar El albácar Que es efectivísimo Los siete machos También funcionan Para todo este tipo De amar Pero mira bien Que sabes Es que Por ahí he practicado Varios pero Así es Fíjate que me pasa Que llegan Y se van Llegan y se van Porque tal vez No tienen la misma fuerza Porque Una cosa es distinta Es sentir realmente Que lo necesitas Que lo quieres Y vas a hacer un amarre Porque Si quieres que esté en tu vida O nada más es un capricho Y cuando te encaprichas Las cosas no funcionan Y no es de que tal vez Vayas por la persona equivocada Que déjame decirte Que si hay mucho charlatán Gabriel Y que deben de saber Con quien acudir Porque en lugar de ser Algo producente Se va a volver en contra De ustedes Y todo se regresa Muchas veces Muchas veces Ni para uno Podemos hacerlo Lo único Ni para la gente Por mucho que seamos Religiosos de renombre O lo que tú quieras Cuando no se puede No se puede Hay otra cosa Hay que saber diferenciar Si es un capricho Si en verdad Quieres O si en verdad Amas Y también Otra cosa Muy importante Antes Esto para todos Los televidentes Hay que saber Si en verdad Te quieren Si no No gastes tu dinero Porque muchas veces Nos aferramos A la persona Equivocada Entonces Eso está mal No Y mal porque Aunque el amarro funcione Y ella El amarro haga Que se acerque a ti Si estás con una persona Errónea Una persona tóxica Lo mejor que te va a hacer Es hacerte un daño Y eso es lo mejor Para él Entonces Tienes que fijarte Que tipo de persona Es la que quieres atraer Y tú me dijiste Ahorita Yo quiero preguntarte Dices Hay que saber Si te quiere Por ejemplo Te puede querer Como amigo Te puede querer Como un buen vecino Te puede querer Como un buen compañero De trabajo De escuela Pero tú lo quieres Como pareja Si él no te quiere Como pareja ¿Va a funcionar? Lo he hecho Como unas 10 veces Y si ha funcionado O sea Tiene que sentir Algo por ti Exactamente Tiene que haber Algo Tiene que haber Un amor correspondido Un amor de amigo Algo de atracción Y si funciona Claro El chiste es saber Que siente algo por ti Aunque sea lo mínimo Pero por decir Abraham Tú quieres A Laurita Y sabes que Laurita Anda de loquita En el 6 Y aquí Y en todas las redes sociales ¿No? Pero si tú vienes Y me dices Gabriel Amarrame a Laurita Ya sabes Que yo te la voy a amarrar Y que si la vas a tener Porque hasta eso Tú sabes que Tanta obra Yo tengo Que por mis trabajos Que me respalda Y que los hago bien Yo te la traigo Pero tú sabes Y si Que si te la traigo Va a andar de loquita Va a andar desatada O sea Ella no va a cambiar Su forma va a ser así Va a estar jugada Exacto Va a estar contigo Pero va a seguir Siendo la misma persona Que así Pues obviamente Si yo lo hago yo ¿No? Porque sé ¿Y quién se va a amarrar No a una relación Sino a un problema? Claro El que lo está buscando Y el que está pidiendo El amarre Por eso es bien importante Lo que tú me decías Hay que saber Qué tipo de persona Vamos a amarrar Para que podamos Estar felices Porque no sirve de nada Amarrar a la persona Que quieres Pero como bien lo comentas Es una loquita No le gusta salir de antes Y después no te la puedes Quitar de encima Y después puede ser eso Que tú ya dices No sabes que Ya me harte De esta mujer Porque nada más En vez de hacerme un bien Me está lastimando Por cómo es Porque voy a vivir Una vida de engaños Porque nada más Me está robando Esta buena energía positiva Pues ni modo Mijo Eso es lo que tú quisiste Y te vas a tener que aguantar Fíjate Yo tengo esta manera Muy sencilla de trabajar Y me ha funcionado Por mucho tiempo A mí me dicen Mira vengo Que me amarre Sabulano Sotano Pero engano Antes de que se amarre Vamos a consultar Si te conviene Y si no te conviene Y yo te digo Si te conviene Andalí Si no te conviene Tú decides Pero dicen que Guerra avisada No mata soldados Así es Y eso es creo que Algo muy importante Que los profesionales Saben hacer Y hacen como tú O sea siempre y cuando Nunca vas a lastimar A la persona Que se está acercando A ti Porque vas a ser Prácticamente tú El que los está Apadrinando En ese sentido Exactamente Entonces tú los proteges Yo los protejo Entonces si te conviene Órale Si veo que O si veo que Con el amarre Te va a durar Mucho tiempo Adelante Yo antes de hacer Los amarras Consulto Y les digo Es esto Es esto Y es esto Lo tomas O lo dejas También Para que el día de mañana Que pase algo Yo te lo dije Y me vas a reclamar Claro Tú lo pediste El efectivo está Tú nada más Porque hay trabajos blancos Hay trabajos negros también Cuéntame un poco Del trabajo oscuro Vamos a ver Esa parte Tenebrosa Muy buena Ahí está la separación Mira Por ejemplo Se pueden ocupar Tierra de Panteón Hay uno que se llama Aceite de Alacrán Y aceite de víbora Este Veladoras de parejas Si te das cuenta Son dos No viene Si Me deja la enseño Están juntos Ay ya le ando tirando cosas Están de espaldas Para que se sean Esas son velas de retiro Para echar a pelear a la gente Wow Claro que llevo sus oraciones Llevo unas con Si Todavía se prepara En pocas palabras Como dice la gente Se tiene que curar la cosa Para que venga una separación Ok Esa específicamente Para echar a pelear A las personas O personas pueden ser Amigos Pueden ser Compañeros de trabajo Pueden ser novios Pueden ser suegra Cualquier tipo de relación Cualquier tipo de relación Ok Esa nos va a servir Pero mira Ya traes otra cosa A ver eso que traes Ahí en la mano Este es un pene Es una veladora En forma de pene Aguas caballeros Porque yo tengo Muchas ahijadas Bueno Bueno Muchas pintas Híjole Que dejan impotente al hombre Son canijas Las mujeres Nada más Fíjate Con el esperma Tienen relaciones Con los lujos Se limpian Me llevan el papel O sea A mi me pagan Yo sé Trabajar mi trabajo Claro Claro Entonces con esto Te podemos dejar impotente O sea Nada más Es necesario que una mujer Tenga relaciones sexuales Con su pareja Tal vez no con su pareja Sino con un amante Del cual ya se quiere vengar Oye pero si usa protección En la relación No Lo que necesita es el esperma El esperma O los lujos Todo que se lleva No sé cómo le vas a traer Pero si usas protección O sea tú como caballero Usas este Ah o una protección No Y tiras el condón Ella lo levanta Se lo lleva Y es ahí donde viene Todo el material Que van a necesitar El hombre es el único Torre que cuando está caliente Ya acabó Todo bien rico Él se quedó todo Vámonos Sí ¿Cierto? Sí 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 O sea de tanta calentura Que un hombre tiene Digo también las dos partes No nada más un hombre También las mujeres es muy vulnerable Ese tipo de situaciones Porque realmente cuando tienes una buena relación sexual Creo que los dos están tan satisfechos Que no se preocupan del que viene Solo me quiero relajar un poco Tal vez abrazarse Etcétera Bueno Pero pueden haber mil estrategias De que una mujer utiliza Para poder obtener el esperma Simplemente ¿Tú acabas de decir Usan condón? Ok El esperma lo tiran Y lo que tú quieras Simplemente que haya un contacto de sudor Con sudor Te limpias Y con eso te desgracias la vida Wow Claro Porque tiene toda la energía Y bien dicen Exacto Que ya no hay que encuadarnos Que el mejor ritual Que puede haber En el mundo Y el más fuerte Es tener relaciones sexuales Porque ahí Unes las almas Unes el espíritu Los deseos Los deseos La calentura Sí, claro Y está comprobadito Que la energía es pura Porque hay energía del coito De energía de todo eso Exacto O sea que para amarrar también bien a una persona Lo que debe de hacer Es tener relaciones sexuales Obviamente ya ha trabajado con un ritual previo Pero es el mejor sello que puede tener una mujer En un ritual Y también un hombre Claro Porque no nada más le va a echar la culpa a la mujer También un hombre Pero las relaciones sexuales Son las que van a pum A sellar con toda la potencia Y la fuerza ¿No? Por eso muchas mujeres Cuando no se da una relación Y ya les surge ¿Cómo le hacen para meterse con ellos? Los embriaguen Es que si los hombres También somos más susceptibles a eso Somos un cacho a mujeres Ajá Pero la mujer Es más canija Y la mujer Si ahorita quiere Se tira cuatro Que la mujer decida Quién sí Y el hombre no El hombre a lo mejor Estarás muy guapo Pero si a ti Una chava te dice No Pues no Entonces la chava Como hombre Como dices tú Somos más calientes Si una chava pasa Y te dice Vente Exactamente Una mujer Te la pasa por la cara Y ya dijiste Mi pelo De aquí soy ya Sí, claro De aquí soy No, no, no Hay que tener mucho cuidado Se calienta la cabeza de abajo Y de arriba Ya no pensó Está muy fuerte Está muy fuerte No, pero es algo natural Bueno Que realmente se utiliza Dentro de toda esta magia Que también ahorita Nos vas a enseñar Yo quiero saber ¿Podemos nosotros Los hombres Por ejemplo Si ya nos enseñaste Que con esa veladora En forma de pene Nos van a atacar Para tal vez Dejarnos estériles Para tal vez Que ya no tengamos Una erección Suficientemente poderosa Para poder gustarle A las mujeres Porque seamos sinceros Tanto a los hombres Y a las mujeres Nos llama la atención En sexo Y nos gusta Y si no nos gusta Una relación sexual Con alguna pareja Tal vez lo vamos desechando Claro Y tanto hombres y mujeres Entonces yo quiero saber Nosotros como hombres Si una mujer se te acerca Y te dice Quiero esa veladora Voy a acabarlo sexualmente Yo puedo protegerme También espiritualmente Claro ¿Cómo sería ese hechizo Para contrarrestar Lo que ella nos está haciendo? Hay una ceremonia También El otro día Te acuerdas de los rayamientos Así es Hay una En esa ceremonia Se te raya Un poquito los genitales Ajá Y ya rellándose Ya no pasan las Y si te hacen Se te ponen unas cositas También hay unos baños De protección Y también Hay amuletos Para que cargues En tu calzón Porque hay mucha mujer Muy, muy Con hija También mucho homosexual ¿No? O sea que hay que Que traerle una bolsita especial Hacer ahí el calzoncito Hacer algo así Fíjate Cosas tan cotidianas El famoso calzón rojo Ajá Que es para la pasión Pero mentir Porque desgraciadamente El mal de ojo Si existe Ok Pero eso se va más A los bebés ¿No? En todos Sí Oye Y por ejemplo Ya cuando te hicieron Yo tengo esa duda Ya que te trabajaron Con lo de la velita Este ¿Cómo lo puedes tú quitar? Se me hace Está trabajado este muchacho Si tengo la duda Mira lo que pasa Que te tienes que ir Con gente Que verdaderamente sepa Que no te charlatan Porque fíjate Que yo muchas veces Cuando no tiene la gente Nada Sabes que Hazte un bañito Es una mala racha De mala suerte Y con eso resuelves Pero con gente Que sea honesta Y si no Pues hay que ver Y tú te das cuenta Ajá Además tú te das cuenta Porque en la consulta A lo mejor Cuando tú vas por primera vez Es como yo ahorita Te acabo de conocer Aquí en foro Este Te consulto Tú haces solamente Cosas muy tuyas Y te empiezan a decir Así Y asado Nombres Fechas Y todo Es cuando te das cuenta Que la gente O esas situaciones Que tú has vivido Y que no le has contado a nadie Que si te echaste a Pedrito O a Lupita Tienes problemas Tienes problemas con esta parte Entonces es cuando cae en el 20 Y ya te puede trabajar esa persona Porque tanto tú como él Te está abriendo espiritualmente Para que sea el manejo del aura Porque acuérdate que también el aura Nos hace todo lo que estamos pasando Los colores La intensidad Todo eso Entonces Con base en eso Creo que podremos Y se puede saber Los que están realmente Toda la brujería Toda la santería Todas las religiones Funcionan con energías Así es Y con fe Así es Pues bueno Chicos otra vez rapidísimo Nos vamos al corte comercial No nos tardamos nada El programa está muy interesante Qué manera de cortar la inspiración Ya lo sé Pero así nuestro productor Digo No podemos hacer nada Más que agradecer Porque si no Miren Nalgadita muchachos Pero muchas gracias por estar aquí Yo quiero decirles algo Si ustedes quieren ser únicos Si quieren ser diferentes a todos Señores Vistan Sindashi Porque es la marca de ropa Que es 100% mexicana Está hecha a mano Y realmente son piezas únicas Realmente lo vale Marquen la diferencia Cualquier lugar donde vayan Realmente vistan Sindashi Porque El Punto Crítico Y El Roast Esotérico Viste Sindashi Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Amigos, bienvenidos otra vez aquí Al Roast Esotérico En www.elpuntocritico.com Yo soy Abraham Mojica Y seguimos aquí Con un programa súper interesante Con nuestro queridísimo Gabriel Hablándonos de esos amarres De esos desamarres Y también con nuestro queridísimo Diego Que es cantante Y que más adelante nos va a decir ahorita Los regalitos que nos tiene para todo el público Antes de comenzar Quiero volver a decirles muchachos Que por favor sean diferentes Que marquen esa diferencia Cualquier lugar donde ustedes van Que simplemente Vayan a Sindashi MX Vean la calidad de ropa 100% mexicana Está hecha a mano Es como si fuera un lienzo gigante Y le están pintando artesanos a mano Entonces Es increíble muchachos Lo que pueden encontrar en esas tiendas De Sindashi MX Es Sindashi CDMX Van a aparecer sus datos aquí En una plequita Que nos va a hacer Nuestro queridísimo productor Diego También el tocayo de aquí Nuestro compadre el cantante Otro Diego A lo mejor también canta A lo mejor también canta Oye Diego Ya que estamos metidos En toda esta misticidad En los amarres En los desamarres ¿Tú crees en las energías? Sí Pero en lo que no creo Es por ejemplo En fantasmas En eso sí no creo O sea ¿No te ha pasado algo como paranormal? ¿No te han movido cosas? Me pasó algo muy chistoso En el primer show que tuve Después de que fallece Johnny Laboriel Estoy con los músicos Haciendo el soundcheck Estábamos en el cuevón de escenaria Y este Empezamos los músicos A hacer el soundcheck y todo Terminamos el micrófono Y de repente O yo estaba cantando en el soundcheck Y se me apagaba el micrófono O se me prendía Cuando dejamos el soundcheck Empezó este Se prendió el micrófono Hace cuenta que se oyó Solo Así como la estática Que está pegado al bocí A la bocí Así es Se empezó a escuchar Y yo dije Bueno ¿Por qué no? Si ya estamos incluso en camerino Entonces este De ahí Ya después me fue muy padre Pero No sé Mucha gente me dijo Johnny te vino a decir Son señales divinas Que hay que saber interpretar Dentro de todo eso Yo tengo también La dicha de tres De practicar lo que es la psicofonía Ah excelente Un buen material Que puedes recabar ahí Para saber todos esos sonidos Lo que se transmite Se graba Así es Con una grabadora Bien dicen Fíjate Y hay un mito Tal vez hay un juego De esos de secundaria Cuando te dicen Ay que te gusta lo paranormal Cuando empiezas a sentir Esa cosquillita Bueno hay muchos que no En mi caso lo fue Déjenme decirles que Yo era del chico Que se iba a la casa De las amigas De los amigos Y que jugamos La ouija Y literal yo la llevaba Porque yo la conseguí Así es La hoja en medio del libro La ojeta Sabes Y también Yo me obsesionaba Tal vez tanto Con este mundo tan mágico Con estas energías Yo si llegaba Y todo lo que escuchaba Lo hacía Yo si llegué a poner La grabadora Literal mi mamá Tenía una grabadora Así chiquitita De esas viejitas De casetito Así es Pues bueno Yo si llegaba Y las ponía Abajo de las escaleras Yo si llegaba Y en la esquina En el lugar más oscuro De mi casa Yo llegaba Y lo ponía Entonces todo esto Me gustó Y una vez Tenía esa grabación La perdí con todo Y grabadora Porque la verdad En esa época Nada más es Ah si me llama la atención Lo busco Y la guardé tan bien Que la fecha No sé dónde está Pero sé que la voy a encontrar Algún día O sea hay algo Que está dentro De toda esta magia Y se escuchaba Realmente unas voces La psicofonía Era ya sabes Altibajas De sonidos agudos Y formando tal vez Ese como Sonidos guturales Y son energías Que se están manifestando En el momento Y que están realmente En el lugar Pero no nos podemos ver Porque no somos Tan perceptibles O no llevamos el manejo Ni el estudio Correspondiente Porque esto es un estudio También La magia La alta magia La santería Todo lo que quieras Es un estudio Para tener una psicofonía Hay que agudizar Muy bien al oído Igual las fotografías O sea Todo se tiene que agudizar Al 100% Y mi querido Gabriel A ver tú Cuéntame una experiencia Dentro de todo este mundo Yo sé que has tenido Miles experiencias Obviamente Paranormales Cuéntame una de tantas En mi casa Se me vienen las cosas Así de sencillo Así de repente Pásame el azúcar Y llega Pues no tanto Pero si se me vienen las cosas Tengo una muerta Después la vamos a traer aquí Que se llama Florángel Claro que sí Una deidad Es una muñeca Que ahí vive ese espíritu Y de hecho Lo puedo comprobar Hoy podemos estar grabando El programa Le tomas una foto Cuando acabe el programa Le ves la cara ¿En serio? Sí Bueno y explícanos un poquito Que es lo que es El espíritu que vive Dentro de esa muñeca Sale Sale O sea Se ve la cara De la muñeca Pero al lado O arriba O el otro lado O abajo Si te das cuenta Yo tengo una parálisis Sí Entonces Hay días Que cuando se agudiza mucho A la muñeca También se le hace ¿En serio? Lo tienes que Está muy conectada contigo Definitivamente También es el igual Bueno me dejo aquí Pero tengo otro Que también Lo que te pasa Cuando comen el igual Los cachetes están así Porque es la energía Lo que come En la esencia Entonces En mi casa Ya tenías que ir Para que tú veas Claro que si vamos a ir Igual hacemos una investigación Contro muerto Y vas a ver Que padres Para mi ya Todo es normal Si no te dejan imponer No te dejan imponer Porque son No porque Dermina Ay Yo no tengo miedo Nada Porque tú no sabes El día de mañana Si vengo un espíritu malo Y te hago una maldad Un ente Un este Un íncubo Como el otro Un íncubo Como también hablamos de ellos En programas costados Sí entonces Sucubus también Sucubus Y son fuera de Fuera de Incubus Y el sucubus Acuérdate que ataca a las mujeres Y el íncubo a los hombres Wow Que magia impresionante Entonces esa es tu experiencia Sí Se mueve La fotografía Sale el rostro Sí Y siente prácticamente Lo que tú vas a sentir Y yo tengo fotografías Pero no hay como que lo vean Ustedes Porque puede decir Uno lo puede manipular Sí que se ve aquí Atrás la pared del foro Que se vea la fotografía Y realmente la enseñamos Digital puede ser Sí claro Tengo también unas fotos Se llama una radiografía espiritual Donde se ocupa la pólvora Y vas a ver todo lo que sale ahí Los muertos Las caras Todo Las energías negativas Que traes Cargando Lo positivo también Desafortunadamente Lo negativo Siempre es lo que se llega A pegar más En el humo Todo lo que sale Cuando está saliendo el humo Fíjate que ahorita Que estás hablando del humo Nos fuimos a hacer Una investigación Ahí por parte de Loguera De Tercer Milenio TV A todo lo que es Guerrero Y obviamente Padme Pues es la experta No Ella es hija del fuego Entonces Hizo esos rituales Con el fuego No Yo le estaba ayudando Armamos Tan perfecto O sea Ya sabes Tú vas caminando Y sientes esa energía Y dices Aquí es Aquí se siente La energía pesada Aquí se siente La energía negativa El frío neta Te cala los huesos Te hace vibrar Los vellitos Y entonces Llega un olor También que empieza A ser un poco Fétido en el ambiente Entonces dijimos Aquí tenemos Que hacer un ritual Y dicho y hecho Pedimos permiso A los cuatro puntos Pachamama Prendimos el fuego Y ya sabes Empiezan a hacer Remolinos increíbles En los remolinos De fuego Se alcanzan a ver Rostros Se ven colmillos Se ven cuernos Y el humo Que termina Cuando sale Ese remolino Cuando se acaba Porque se manifiestan Se manifiestan Ahí se manifiestan Literal Y fíjate Algo muy curioso También es que En la primera esquina Que tomamos Echamos Prendió un remolino Súper pequeñito Y dijimos Bueno Aquí no está Concentrada Tanta la energía Fíjense Cómo nos trataron De engañar Porque lo dejamos Y dijimos Vámonos al otro punto El alcohol se consume Más cuando lo prendes Es rápido Nos fuimos al otro punto Lo encendimos Y empezó a ser Un poquito más alto El fuego El remolino Entonces dijimos Aquí hay un poquito más Vámonos de este lado Y de repente Cuando llegamos Al tercer punto Volteo Porque dije No Algo acá atrás Volteo Y qué crees El remolino Ya estaba más alto No No O sea No estaba alto Pero el fuego Seguía prendido Cuando el remolino Del segundo Ya se había consumido Entonces Este se había prendido En el rincón Seguía prendido 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 Hicimos el tercer punto No apareció Padme estaba de este lado Yo estaba de este lado Se hacía así Sí Y de hecho Te tienes que hacer a un lado Porque donde te agarren No que te quemes Te llenas de energía La negativa Y de repente Se jalaba más hacia mí Y Padme me dijo Sabes Que necesito que pongas Tu pie derecho Dejamos que se apagara Se fue Vamos a volverlo a hacer Pero necesito que pongas Tu pie derecho aquí Porque siento que tú Traes esa energía Sí, claro Y yo en serio Me dice Sí Hicimos un recorrido increíble Por una ex hacienda de Cortés Donde vas pasando Y todas las energías Se sienten Y es fácil De que tú te quedes O te lleves alguna de ellas En Guerrero Se practica mucho La magia verde Y la magia roja La magia verde Es de la herbolaria La herbolaria Y la magia roja Trabajan mucho Lo que es el chile El chile Todo lo picosón Sí ¿Para qué es la roja? Para asfixiar a la gente Para todo lo que tenga que ver Con el diablo Todo lo que tenga que ver Con escosores Todo lo que tenga que ver Con salpullidos Esa es la magia roja Igual que tú la haces Mi querido Gabriel Es que hay unos libritos Con unos instructivos Por ahí Tú haces de todo Yo lo sé Eres el más efectivo De todo Claro Porque puedes Puedes dedicarte Tal vez al 100% A la saltería Pero también sabes De esta parte De la misticidad Sabes de lo blanco Sabes de lo negro De lo verde De lo rojo Esto es yoruba Esto es africano Se prevenciona en Cuba Pero nuestras raíces Tienen más cultura Todavía Todavía Por toda la trayectoria Que ha pasado Y la historia Que tenemos dentro De los mexicanos Los mayas Los chinos Son los más arbolarios En el mundo Hay mucha Mucha arbolaria Mucho secreto de arbolaria Los zombies En Nigeria En Nigeria ¿Qué pasa? Que ocupan Polvos de hierbas venenosas Para estar en estado De momificación De la gente Las famosas momias No Las famosas Perdón Zombies Los zombies Los estados de zombie Son intoxicación De hierbas venenosas ¿Ven? ¿Qué tan O sea ¿Qué tan sabio También es la naturaleza Para tener Ese tipo de sustancias Naturales Que te pueden afectar En esa parte del cuerpo Pero bueno El programa se nos está acabando Chicos Temas bastante interesantes Que tenemos aquí En el rojo esotérico El punto crítico Punto com Y vamos otra vez Con mi queridísimo Diego Cuéntanos por favor ¿Dónde te estás presentando? ¿Cuáles son tus fechas? ¿Y qué regalito Nos vas a traer Para todo nuestro público? Mira Regularmente Estoy Viernes y sábados Ok En el desván El desván A partir de las 10 de la noche Ok Me van rolando No Entonces a veces Puedo empezar en Zapata A veces en Insurgentes A veces en Montevideo Pero voy a los 3 O sea Viernes y sábado Voy a los 3 O sea Los viernes vas a los 3 lugares Los sábados a los 3 lugares Y los domingos a los 3 lugares No Los domingos no trabajo Ah Los domingos no Perdón Los jodidos solamente los domingos Yo sí trabajo Los jueves estoy Por lo regular en el cuevón Ok Depende si el artista Me manda a llamar Abrir el show También esto Los viernes y sábados Bueno Y ahorita tengo Un lugar Donde voy a estar Todos los sábados de mayo Que se llama El Salón 21 En Santa María de la Rivera Donde estoy con Olga Zana El 6 de mayo Con Mi amigo Olga Zana Gerardo Gallardo Gerardo Gallardo El 16 de mayo El es el soldado Pierdo por ahí Estoy con La máquina de la comedia Jorge Cuevas El 27 Un sábado antes del 27 El 20 Ya sacamos fechas Y se las ponemos ahí El 20 Y el 27 con Jocelyn Borras Que es una imitadora Excelente Y divina Mi amiga Ok Y que regalitos nos traes Para el público Que te parece Te puedo obsequiar Lo que son cortesías Para el 6 Que es el show de Olga Zana El 6 de De mayo O sea este sábado No perdón Te daría para el Para el siguiente Para el 20 13 Es sábado 13 Sábado 13 Sábado 13 Tenemos cortesías ¿Cuántas nos vas a dar? Pues que te parece Que tenemos 5 dobles Perfecto Buenas Buenas no 5 dobles Incluye la cena Ya nada más Hay que poner el consumo Y disfrutar la noche Excelente Y donde va a ser? Es calle Santa María de la Rivera 1204 En la colonia de Santa María de la Rivera Estamos a una esquina De San Cosme Rivera de San Cosme Ok cerquita de aquí Donde estamos incluso Muy comunicado Céntrico Así es muy céntrico Todos lo conocen San Cosme Así es que chicos Ya lo saben Pónganse a textearnos Ahí en las redes sociales Nosotros nos encuentran Como Padme Evidente En todas Y Padme Castellano Y a mi me encuentras Como Abraham Mojica En Facebook Escríbenos y dinos Yo quiero pases Para ir a ver A nuestro queridísimo Diego Lo vi en el rostro esotérico 5 dobles Ya lo saben Diviértanse Vayan Consuman La alegría El reír El disfrutar Es volver a vivir Y más con un talento Como nuestro queridísimo Diego Que nos va a regalar un show Increíble Así es que ya lo saben Damos tus redes sociales Por favor Diego Y tú como Diego Diego Showman En Facebook O Diego Barastegui La página oficial Y en Twitter Igual Diego Barastegui Increíble Entonces muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En el rostro esotérico Gracias Pues mucho éxito Pues mucho éxito En todos los amarres blancos Miel con canela Este cincuenta y cinco Ahí está Ahí está ¿Qué tal? Los van a sorprender Con muchísimas cosas Y muchachos Se ha terminado este programa Esto es El rostro esotérico Por triple doble U Punto El punto Crítico Punto com Yo soy Abraham Mujica Nos vemos el próximo viernes Nos escuchamos Y bueno Pásenla bien Disviértanse Disfruten Sonrían Y no se olviden De vestir Sin dashi Claro que sí Muchachos Nos vemos Los encuentran como Sin dashi CDMX En Facebook Chequen la calidad de ropa El punto crítico Presentó El rostro esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple doble U Punto El punto crítico Punto punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple doble U Punto el punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Para la toma de decisiones Esperen a ver gore